Italia supo conquistar el corazón de los esteponeros y turistas en la celebración de su día en Estepona. Cultura y gastronomía se dieron la mano para traer lo mejor del país al paseo marítimo. La gastronomía nos trajo pasta, vino y postres que hicieron las delicias de todos. Antonieta y Francesco nos presentan algunos de los productos típicos de Italia. Esto tiene de especial, que es una pasta muy antigua de la Puglia, donde las nuestras abuelas todo la sirvieron mucho. Y nosotros también, hemos aprendido a hacerle orecchietta, sí, y nosotros la cocinamos con esto. Esto en mi país se llama Cima de Rapa, y en napoletano Friarelli también. Somos un distribuidor de vinos italianos, importamos directamente de bodegas familiares italianas, varias regiones, tenemos del Véneto, del Lazio, Puglia, Sicilia, y digamos el lema es del viñedo directamente a tu mesa. Compartiendo culturas, nos permite descubrir los secretos y sabores que esconden los países que conviven en Estepona, donde residen más de 1.500 italianos. Así hablaron de la ciudad y de la celebración del Día de Italia. Me parece una cosa muy bella, sí, muy bella, sí, sí. Me gusta porque yo soy italiana en un país extranjero, que no es el mío. Y me gusta esta cosa porque lo extranjero y lo español, pues aquí en Andalusia está todo el mundo. Es una ciudad increíble, ofrece muchísimo, es internacional, digamos que tiene todo para que la gente aquí puede vivir, tiene calidad de vida, tiene playa, es muy a gusto, la verdad. La música vino de la mano de la escuela de danza Martina Tesaro y la escuela de baile flamenco Ana Guerrero. Una auténtica fiesta que dejó un excelente ambiente. Si hablamos de Italia, la imagen se nos marcha inevitablemente a un vehículo de dos ruedas que levanta pasiones y que es toda una filosofía de vida. Sí, les hablamos de la mítica Vespa, motocicletas que estuvieron presentes en la fiesta gracias a la colaboración del Club Vespasianus Estepona. Nosotros tenemos nuestro club, que nuestra concentración será en septiembre y bueno, nosotros intentamos de hacer rutas todos los meses por el pueblo para que nos vean. Gente que tengan Vespa están completamente invitados a que se pongan en el club, se ceden de alta. Solo tienen que meterse en el Facebook, que estamos en el Vespa Senus Estepona y ahí pueden contactar con nosotros y se pueden hacer socios, todo el que tenga Vespa, Lambretas y Clásicas. El proyecto que acoge estas celebraciones está siendo todo un éxito, según la teniente alcalde Begoña Ortiz. Estamos muy contentos con el proyecto porque poco a poco vamos conociendo diferentes países. Hoy, como bien has dicho, tú toca Italia. El día de la República en Italia fue el día 2 de junio, pero no pudimos hacer el evento porque estábamos en elecciones europeas. Lo trasladamos a este fin de semana y la verdad es que encantados con el éxito que está teniendo. Desde el Ayuntamiento se avanza que se sigue trabajando en Compartiendo Culturas que nos traerá la celebración de la fiesta de otros países.